¿Qué es lo que se ha investigado en el cerebro? Investigo acerca del cerebro y concretamente sobre los mecanismos de generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Mi día a día consiste en la supervisión del trabajo de las personas que trabajan en el laboratorio, la preparación de artículos científicos, a veces imparto charlas contando nuestro trabajo y también trabajo en el laboratorio en algunas ocasiones. Desde muy pequeña quería ser bióloga, me gustaban mucho los animales y posteriormente cuando fui creciendo me empezaron a interesar las enfermedades neurodegenerativas puesto que comprendí que eran un problema de salud de los más graves que tienen las sociedades modernas y decidí que quería contribuir con mi trabajo y con mi carrera. Creo que la investigación básica y traslacional como la que hacemos en nuestro laboratorio es fundamental para conocer los mecanismos fisiológicos que rigen el funcionamiento de nuestro cerebro y en el futuro espero que puedan contribuir a mejorar la vida de las personas con enfermedades neurodegenerativas. Creo que afortunadamente la sociedad empieza a ser cada vez más consciente de la importancia que tiene la investigación. Las dos cualidades más importantes que debe tener un investigador son la honestidad y la pasión. Es importante enfrentarnos de manera totalmente honesta a lo que vemos, a nuestros resultados, a lo que vemos en el microscopio, a lo que vemos en los animales, en las muestras. Y por otro lado creo que es importante tener pasión, no desfallecer. Esta es una carrera dura en la cual las alegrías a veces son escasas y es importante mantener las motivaciones a lo largo del tiempo. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la investigación en neurociencia es comprender cómo se genera y cómo se almacena la memoria en nuestro cerebro. En primer lugar tenemos que ser capaces de entender cómo se generan los recuerdos, cómo estos permanecen, para poder después mejorar o atacar en aquellos momentos, en aquellas circunstancias en las cuales la memoria se ve deteriorada, como por ejemplo ocurre en las enfermedades neurodegenerativas. La concesión de este premio supone un enorme reconocimiento al trabajo de todas las personas que forman parte de mi grupo. Por lo tanto es algo que nos llena de alegría, de orgullo y nos da muchas fuerzas para seguir investigando.